Aquí me pongo a cantar con un cariño verdadero Versos que le confusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores Se bajó a su carriñera con sus cuatro cargadores Su querida le decía Valente que vas a ser El mayor anda tomando y algo te ha de suceder Valente le contestó, no te quedes con pendiente Al cabo si él es mayor, yo también soy su pendiente Valente llegó a ese baile, les mandó tocar el toro Si él es mayor paga con plata, yo se los pago con oro Los músicos le contestan, no la sabemos tocar Valente tú andas borracho, lo que quieres es pelear Valente andaba borracho, con su sombrero de helado Valente tuAL Vorente a 45 no respeto ningún grado El mayor se le acercó, bastante ruido y disgustado Padre, tú no eres hombre, no eres más que ocasionado Yo no soy ocasionado, yo soy hombre de valor Nos daremos de balazos, si usted gusta, mi mayor Vuela, vuela, palomita, si no has de volar, detente Estas son las mañanitas, el mayor y de valente